Televisa presenta Cuatro años antes, en Ciudad Peluche Oye, Ludovico, ¿no le notas algo raro a Excelsa? Sí, todo No, digo que si no crees que algo le está creciendo Claro, la nariz No, lo único que me faltaba, una sirvienta embarazada ¿Lo único? Ay, no se adorne, patrona A usted le faltan muchas cosas más antes que una sirvienta embarazada Excelsa, ahora mismo nos vas a dar el nombre del padre de ese hijo Lo siento, patrón, pero para una empleada doméstica, el nombre del padre de nuestros hijos es secreto profesional Si todas las muchachas anduviéramos dando a la primera el nombre del padre de nuestros hijos La mitad de las telenovelas se quedaría sin historia Ocho semanas después A ver, sonríe, sonríe ¿A dónde? ¿A dónde? Sonríe Mira, mira, mira Es igualito a... Es igualito a... Es igualito a... Es igualito a... Brad Pitt ¡Sí! ¡Claro que no! Es igualito a ti, Ludovico ¡No! ¡Ludovico! ¡Es... ¡Es tu hijo! ¿Cómo pudieron hacerme esto? No me digan... No me den imágenes Eres una maldita víbora traidora ¿Cómo me haces esto a mí? Que te recibí cuando mi comadre te recomendó ¡A mí! Que te enseñé a comer tres veces al día ¡A mí! Que te dejaba hablar a tu pueblo cuando te deprimías y te ponías a llorar Y también me siento traicionada por ti, Excelsa A ver, a ver, espérate, Federica Que el hijo de Excelsa se parezca a mí No quiere decir que sea mío Ahí está Vivi Que se parece mucho al carnicero Y sin embargo no es su hija, ¿no? No, no Pero no me cambies el tema animal Yo te he soportado todo Tus idioteces Tus fracasos Supes apestosos Tu mediocridad Su mal aliento Ok, ok, ok Ya entendí Ya entendí la idea ¿A qué quieres llegar, Federica? ¡No me toques! A que esto ya fue demasiado, Ludovico A partir de hoy Nos separamos ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Yo solo soy la subienta! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Muy, кнопesta mensaje peluches! ¡Todos veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! ¡Familia peluches! Oye, Ludo, ¿piensas hacer algo hoy que cumples cuatro años separado de Federica? No. Solo quiero encerrarme en casa, beber sin control y embrutecerme hasta vomitar y perder el sentido. Estás loco, Ludo Vico. No voy a dejar que te destruyas así por dolor. ¿Cuál dolor? Me voy a destruir así, pero por felicidad. Ok, si es por felicidad, entonces sí dejo que te destruyas. Chico, no todos los días cumplo cuatro años sin Federica. Cuatro años sin tener que ir a comer con mis suegros. Cuatro años sin tener que ver sus calzones colgados en las llaves de la regadera. Cuatro años sin cuchicuchi. ¿Y no extrañas eso? Sí. Pero por otro lado... Ludo Vico, ¿cómo que por otro lado? No seas tan específico. No, iba a decir que, por otro lado, desde que vivo solo soy más feliz. Y como puedes ver, más exitoso. Nunca hubiera imaginado que tú te ibas a llegar a comprar tu propio carrito. Hombre. No se les vayan a rayar sus trajecitos con la pintura de mi coche, ¿eh? Ese es tu coche. Oiga, vaya. Hasta que va a mover su carro. Llevo horas encerrado. Sí, yo tengo una bolita que me suena y baja. Te decía. Ahora soy más exitoso. ¿Quién iba a decir que llegaría a tener mi propio carro de tamales? ¿Qué carro? Hombre. Bueno, ya me voy porque también tengo un pedido que entregar. Nos vemos luego. Bye. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales, peluqueños, calentinos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales. ¡Nudobico! ¡No, eso te vas! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! No seas tarado. Soy yo, Federica. Por eso. ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! ¿Se puede saber qué haces aquí, gusano famélico? Un cliente me citó aquí para comprar mis... ...ricos y deliciosos tamales, peluqueños. Pues me parece demasiada coincidencia que te aparezcas en el mismo lugar donde me citó mi enamorado secreto. ¿Tienes un enamorado secreto? Ajá. Bueno, al menos tuvo la buena idea de permanecer secreto. ¿Y a todo esto dónde está tu supuesto cliente? Porque yo no lo veo. Pues al parecer ha de estar tomándose un café con tu enamorado secreto. Porque tampoco lo veo. ¡Qué raro, ¿no? No está tu cliente. Tampoco mi enamorado secreto. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo aquí? ¡Carmelita! ¡Ya estamos listos con este enlace en vivo! ¡Y aquí tenemos a Federica y al un novico peluche! ¡Buenas noches, hijitos! Yo soy Carmelita Salinas y les doy la bienvenida a mi nuevo programa hasta en las más mejores familias. Vénganse para acá porque va a haber circo, maroma y teatro y títeres a las cuatro. Ándeles, vénganse para acá. ¡Sí, sí, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Yo no soy desgraciada! ¡Vamos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! Espero que tú no vayas a estar detrás de todo esto, ¿eh? No te preocupes, Federica. La última vez que estuve detrás de todo eso fue porque me agarraste borracho. ¡Vamos al aire! Por favor, silencio en la sala. ¡Vámonos! ¡Cuatro, tres... ¡Aplausos! ¡Hola, hijos! Fíjense que entre tantos casos que nos llegan todos los días, hoy hemos elegido a uno que nos mandó un anónimo. Es un caso asqueroso, lleno de mugre y de inmoralidad. Un caso tan sucio y purulento, nomás con decirle que le dio asco hasta mi Sergio Andrade. Tan buen muchachito como lo quiero. Porque así como ven a este tipo tan sin embargo, tan cosa cualquiera, así como lo ven, hubo otra mujer que hizo a un lado el asco y juntó valor para meterse con él a pesar de que estaba casado con esta bella mujer. ¿Dónde está la bella mujer? ¡Que pase! ¡Aquí! ¡Yo soy la bella mujer! ¡Cálmate, hija! Oye, ¿cómo se ve que llevas años sin hombre, eh? ¡17, para ser exacta! ¿17? Aquí dice que Ludovico se fue hace cuatro. Ah, es que sin Ludovico llevo cuatro años, pero sin un hombre, ¡17! A ver, mijito, primero no atiendes a tu mujer y luego le haces un hijo a tu muchacha. ¿Qué pasa? ¿Ya estás como el Schwarzenegger? Les juro que ese niño no es mi hijo. Ah, ¿y entonces por qué cuando me dieron el examen de ADN aquí dice que tú eres el padre? Bueno, no sé. Ha de ser porque a mí los exámenes no se me dan. Desde chiquito siempre los he reprobado todos. Pero les juro que el hijo de Excelsa no es mío. Ay, hijito, ya estás como mi Pablito Montero que tiene hijos regados en Torreón con a Will, el Cuije y el Coyote y bien que reniega de ellos. Pablito, tan buen muchachito y como lo quiero. No, Carmelita, yo no reniego de mis hijos. Bueno, que sí es una friega levantarse a las seis de la mañana para llevarlos a la escuela o andar sin un peso por tener que darles de comer hasta tres veces al día o tener que dejar de ver el fútbol porque tengo que llevar a Junior al hospital que porque el apéndice o no sé qué. Está bien, está bien, sí reniego de mis hijos, pero el hijo de Excelsa no es mío. Entonces, ¿por qué no trataste de arreglar las cosas con tu mujer? Claro que traté, pero esta me hizo la vida de cuadritos. ¿Qué? Federica está pidiendo que le dé la mitad de mi sueldo. ¿Qué te parece? Me parece que está loca. ¿Es absurdo? Claro. Con la miseria que tú ganas, debería de pedirte el sueldo completo o el doble de tu sueldo. La cosa es que si mete la demanda no me va a alcanzar ni para papel de baño. Eso sí. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Usar periódico. Con lo de la demanda. Ah. Ya sé. ¿Qué? Voy a renunciar a mi trabajo. Así Federica tendrá la mitad de nada. Buena idea. Sí. Oye, pero ¿y cómo vas a pagar la renta? Eso no es problema. Ya tengo la solución. ¿Cómo? ¿Te fuiste a vivir con tu amigo Flavio? Ay, nada más hacer maltercio, mijito. Igualito que el Tiziano Ferro cuando se le metió a mi Fabiruches y a mi chatito Sejudo. Tan bonita relación que ya estaban construyendo. No me fui de maltercio. Me fui de invitado. Claro, ¿cómo no? Así también decía mi Tiziano Ferro. Tan buen muchacho. Lástima que no le gusten las bigotonas y prefiere a los bigotones. Cómo lo quiero a mi hijo. Pero que entre el tal Flavio. ¡Flavio! A ver, hijo. ¿Cómo se te ocurrió meter este labregón en tu casa? ¿Qué no te dijo nada tu mujer? ¿Cuál mujer? Si ya estoy solterito. ¿Y está solterito? Porque lo abandonó su esposa. Ándale, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. A ver, te cuento. Mi amor, ya llegué. Gracias por avisarme, pero preferiría que me dijeras Ludovico. Le estoy hablando a Martina. Ah, pero ya no está, ¿eh? ¿Qué? Empacó sus cosas y se fue. Dijo algo de que no podía vivir así y que se iba porque una pareja es de dos. ¿Y por qué no le dijiste nada? Porque tiene razón. Una pareja es de dos. Si me hubiera dicho que se iba porque una pareja es de tres, ahí sí la detengo y le explico que no, que una pareja es de dos y no de tres. Pero te dejo una nota. A ver. Dos pantalones, un saco, tres corbatas. Es la nota de la tintorería. Dijo que no te merecías nada más. ¿Entonces tú lo separaste, hijito? Ya estás como mi ponchito de nigres que separó al pato zambrano de la tigreza. Tan bueno es, Tripper, mi ponchito, como lo quiero. Aunque se oxigene su pelito como lanchero de Acapulco, ¿eh? Yo no lo separé. Incluso me pasé los siguientes dos años apoyando a Flavio en su dolor. A ver, a ver, ¿cómo? ¡Apúrense, niños! ¡Que van a llegar tarde a la escuela! ¿Este es el ejemplo que le das a tus hijos ahora que ya no vives con nosotros? No, ma. Es el mismo ejemplo que nos daba desde que vivía con nosotros. Además, ¿qué? Solo fui al table para apoyar a Flavio a superar su dolor. ¿Y dónde está Flavio, pa? No pudo ir. Pero no por eso yo le iba a fallar. ¡Ay, debería darte vergüenza! Lo que debería de dar vergüenza es así. Mala mía, ¿por qué no eres solidaria y haces lo mismo? ¿Quieres que seas solidaria con Flavio y también lo acompaña al table? No. Quiero que seas solidaria con Martina y también desaparezcas. ¡Órale! ¡Qué barbaridad! Pero vamos a un corte y al regresar la causante de la separación del matrimonio peluche ¡Excelsa! Ya estamos de regreso, mis hijos y para no perder más tiempo conozcamos a la culpable de esta desgracia la zorrita buscona y destruyó hogares con todo y el hijo, ¿eh? Fruto de la calentura y del arrebato carnal. A ver, hijita, cuéntame, ¿cómo te ha tratado esta familia desde que pasó lo que pasó? ¡Ándale! Admite que trato a tu hijo como a uno más de mis hijos. A ver, lo hace comer las porquerías que usted cocina, lo pone a limarle los callos, lo manda por cervezas a mitad de la madrugada, no, pues sí, lo trata como uno más de sus hijos que ni qué. ¿Ya ve? Si aquí el malo es este. ¡Este es el aragán! ¡Este es el borracho! ¡Este es el... ¡Tudo! ¡Tudo! ¡Duro! 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 ¡Este será muchas cosas, pero duro nunca! Nos acaba de llegar un sobre. Pero que no sea para ponerme el cuerno con la muchacha, porque para eso es que está... Pues, ¿cómo ves que te equivocas, hijita? Me acaban de pasar la evidencia de que tu marido es inocente. Será idiota, feo. Y podrá tener la voz más chillona que la de mi Chan y Berman, tan chismosita, pero cómo la quiero. Pero el caso es de que tu marido es inocente. Un anónimo nos mandó esta prueba donde dice que Ludovico no tuvo nada que ver con Excelsa. ¿Vas a poder regresar con Federica y con tus tres hijos? ¿Y medio? ¿Regresar con Federica? ¿Y con mis hijos? ¿Qué hiciste, Ludovico? Después de todo lo que me costó investigar la verdad y reunir a todos con engaños para probar tu inocencia. ¿Qué? ¿Entonces fuiste tú el que investigó la verdad y que nos reunió a todos con engaños para comprobar mi inocencia? Sí. Eso dije. Está bien. Solo comprobaba la información. No entiendo. Por fin, Ludovico, eso no es el padre del hijo de Excelsa. No. Y sí. ¿Te acuerdas de la fiesta del primer periodo de Vivi? Sigo sin entender. A ver, Federica. Cuando eras chiquita, tus papás nunca te explicaron aquello de la flor y la abejita. ¿Sí? Pues se hace cuenta que Excelsa es una flor que quería polen. ¿No es así, Excelsa? Sí, pero yo no quería que el polen cualquier abeja estúpida prenderá. Por eso, la flor fue a un banco de polen y compró tantito polen. Se vende polen a flores solteras. Pero con tan mala suerte que le tocaron los dos mililitros que había donado una abeja estúpida. Entonces, ¿nunca me fuiste infiel, mi abejita estúpida? ¡Claro que no, mi hijita! Tu abejita estúpida nunca tocó a Excelsa. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso de ser la abejita estúpida ¿es bueno o es malo? ¡Es bueno, hijo! ¡Pepe el toro es inocente! Digo, mi papito es Pepe el toro. Digo, mi papito es inocente. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Sí, es lo que yo digo. Este abrazo duró desde que estábamos en el programa hace tres horas. No, si yo no los estaba abrazando, lo que pasa es que me quedé engarrotado y después de la primera hora y media ya no podía sacar los brazos. Ay, no lo puedo creer. Después de tanto tiempo, la familia peluche otra vez junta. Sí, no cabe duda que la llegada de un bebé puede superar cualquier obstáculo. Vivi, si la llegada de un bebé superara cualquier obstáculo, en el hipódromo, en lugar de montar caballos, montarían mujeres embarazadas. De veras, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¡Viva la marraca! ¡Viva la marraca! ¡Viva la marraca! Que el cerro tengo una marrana amarrada y cada vez que la voy a ver hay dos. Gracias con lo que gustan cooperar. ¿Sabe a mí? ¡Suscríbete al canal!